La 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 Usted encontró que yo estaba diferente Usted encontró que yo estaba diferente El agua limpia, limpia, limpia todo El agua también limpia la lengua, la gente El agua también limpia la lengua, la gente Usted encontró que yo estaba diferente Usted encontró que yo estaba diferente Usted encontró que yo estaba diferente Usted no tenía ni usted ni que mucho habla, la gente Usted encontró que yo estaba diferente El agua limpia la ropa y la lengua de la gente Usted encontró que yo estaba diferente Usted encontró que yo estaba diferente Toma cerveza fría, yo como con caliente Usted encontró que yo estaba diferente 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 Gracias.